Liturgia de las Horas Miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario Cuarta de Salterio, 19 de agosto, hora sexta Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén, aleluya El pan de cada día, dánoslo hoy Señor a manos llenas Convierte en alegría nuestras labores buenas Y acaricia el dolor de nuestras penas Hora de tedio largas, sin la presencia buena de tus manos Ay, las horas amargas, nos vuelven inhumanos Si no abrimos el alma a los hermanos Santifica el momento de este ruido tenaz de esta fatiga Busquemos el aliento de tu presencia amiga Que acreciente el esfuerzo y nos bendiga Amén A ti grito Señor, espero tus palabras Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor y guardaré tus leyes A ti grito, sálvame y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche Meditando tu promesa Escucha mi voz por tu misericordia Con tus mandamientos dame vida Ya se acercan mis cínicos perseguidores Están lejos de tu voluntad Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A ti grito Señor, espero tus palabras El Señor sabe que los pensamientos del hombre son insustanciables Dios de la venganza Señor, Dios de la venganza resplandece Levántate, juzga la tierra Paga su merecido a los soberbios ¿Hasta cuándo Señor los culpables? ¿Hasta cuándo triunfarán los culpables? Sueltan la lengua Profiriendo insolencias Se jactan los malhechores Trituran Señor a tu pueblo Oprimen a tu heredad Asesinan a viudas y forasteros Degüellan a los huérfanos Y comentan Dios no lo ve El Dios de Jacob no se entera Enteraos los magnesios del pueblo Ignorantes ¿Cuándo discurriréis? El que plantó el oído No va a oír El que formó el ojo No va a ver El que educa a los pueblos No va a castigar El que instruye al hombre No va a saber Sabe el Señor Que los pensamientos del hombre Son insustanciales Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor sabe Que los pensamientos del hombre Son insustanciales El Señor será mi alcázar Y mi roca de refugio Dichoso el hombre A quien tú educas Al que enseñas tu ley Dándole descanso Tras los años duros Mientras al malvado Le cavan la fosa Porque el Señor No rechaza a su pueblo Ni abandona su heredad El justo Obtendrá su derecho Y un porvenir Lo recto de corazón ¿Quién se pone a mi favor Contra los perversos? ¿Quién se coloca a mi lado Frente a los malhechores? Si el Señor No me hubiera auxiliado Ya estaría yo Habitando en el silencio Cuando me parece Que voy a tropezar Tu misericordia Señor Me sostiene Cuando se multiplican Mis preocupaciones Tus consuelos Son mi delicia ¿Podrá Aliarse contigo Un tribunal iniguo Que dicta injusticias En nombre de la ley? Aunque atenten Contra la vida Del justo Y condenen A muerte Al inocente El Señor Será mi alcázar Dios Será mi roca De refugio Él les pagará Su iniquidad Los destruirá Por sus maldades Los destruirá El Señor Nuestro Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Será mi alcázar Y mi roca De refugio De la carta A los colosenses Todo lo que De palabra O de obra Realicéis Sea todo En nombre de Jesús Ofreciendo La acción De gracias A Dios Padre Por medio De Él Te ofreceré Un sacrificio De alabanza Invocando Tu nombre Señor Moremos Dios Todopoderoso Y lleno De amor Que a la mitad De nuestra jornada Concedes Un descanso A nuestra fatiga Contempla Complacido El trabajo Empezado Remedia Nuestras deficiencias Y haz Que nuestras Obras Te sean Agradables Por nuestro Señor Jesucristo Amén Bendigamos Al Señor Demos Gracias Adiós Adiós Adiós